Sí, por supuesto, como es habitual, un repaso de lo que se ha realizado y lo que vamos a realizar en este periodo 2024. Y bueno, expectantes, orgullosos del equipo, por sobre todas las cosas, y el trabajo mancomunado y coordinado con la provincia, eso siempre te ayuda y colabora para las gestiones. Una de las obras pendientes, tal vez la anterior cuestión, está relacionada con la posibilidad de la autovía, la continuidad de la autovía sobre la Ruta 22. ¿Es algo que se ha podido plantear? Bueno, sí, claro, es un problema. Lo que sucede es que está dentro de las obras nacionales y como ustedes ya saben, las obras nacionales están paralizadas. Nosotros también tenemos las 123 viviendas paralizadas por una cuestión de orden nacional. Y seguiremos transitando y gestionando para que suceda. Pero hoy en Plaza tenemos otras necesidades más esenciales, como son los servicios básicos. Ministro, le quería consultar si, bueno, dentro del esquema de actividades o propuestas que hay para Plaza Winpull, ¿cómo se va a trabajar con provincia el parque industrial? Bueno, nosotros venimos trabajando con todos los municipios, con todos los intendentes. Hemos firmado un acta de acuerdo en la ciudad de Chocmalal para abordar no un tema específico, sino una serie de puntos en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo, que tiene que ver con el transporte, con el ordenamiento de las cuentas públicas, con abordar el empleo, con abordar la educación, con abordar todos aquellos temas que, de alguna manera, tenemos que trazar políticas de Estado en conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy, puntualmente, acompañando al intendente de Plaza Winpull, quien ha demostrado en muy poco tiempo que se pueden hacer las cosas bien, que se pueden hacer obras con recursos propios, que se puede, a partir del ordenamiento del Estado, de reducir gastos innecesarios, que se pueden enfocar los recursos hacia donde tienen que ir. Y seguramente cada uno de los temas, incluso el del parque industrial, los iremos viendo a lo largo de la gestión, con cada una de las áreas de gobierno, y trazando acciones y políticas en conjunto. Estamos trabajando en equipo. En el pacto que te comenté, también hay un programa de financiamiento, en los cuales los municipios van a hacer aportes, y la provincia también va a acompañar ese esfuerzo que hacen los municipios, para acompañarlos precisamente en la gestión de los recursos públicos. Y estamos trabajando en conjunto, y diseñando cada una de las políticas del Estado en equipo. Finalmente, quería consultarme por el Corredor y Colector Norte, si ya se tiene fecha con eso. Sí, el Colector Norte es una herencia de una obra inconclusa, y falta el cruce de ruta, el cruce de canal, para definitivamente insertarnos en la planta de sólidos. Y eso va a ser importante. Lo que hicimos cuando recién iniciamos, fue la nueva tratativa y el nuevo convenio y contrato para que se finalice la obra. En ese plan estamos. Y una vez finalizada, nos va a permitir conectarnos en todo el norte de la ciudad, que falta cruce. Bueno, en estos tiempos donde lo mencionaba, ajustes en cuanto a la obra nacional, anunció un paquete de obras importantes en cuanto a infraestructura, que va a demandar dinero. Bueno, ¿qué rol juega el Enim en esto? Sí, en parte pensando con los recursos del ente, pero también parte de las obras son situaciones de nuestro presupuesto, está volcado en nuestro presupuesto porque son necesarias. Son necesarias en el tema de que estamos hablando de servicios básicos. Así que lo que sí les puedo contar es que el presupuesto se armó en septiembre y la realidad del país en marzo del 24 es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Por eso es que hablaba en nuestro discurso de agudizar el ingenio, la austeridad, la transparencia. Todo eso nos lleva a las muchas cosas que hemos hecho en Plaza Winkel y poder volcarla, como decía nuestro ministro, poder volcarla en la ciudad, que es lo más importante. Y eso, al final del camino, la ciudadanía te lo reconoce. Finalmente quería consultarle, bueno, ya ordenó, instrumentó para que se realice la presentación ante la Fiscalía, en la denuncia penal, por los últimos seis meses y lo que había adelantado. ¿Qué expectativas tiene con respecto a eso? Era un tema de tiempo y armado. Hoy lo tiene el abogado Mario Cordandía, al cual él va a seguir cada una de las instancias de esta presentación.